Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya me esperaré y vuelvo a despertar En mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, y no voy a parar En mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, y no voy a parar En mi mundo, 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 y no voy a parar Todo lo que siento, todo, todo, nada puede pasar Todo lo que tengo, nada me detemple Ahora sí, para repetir lo que yo digo, está bien, conmigo Más fuerte ¡Eso! ¡Despertar! 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 Porque tengo nada de que entrar